Música Dale vieja, dale, arrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y ándame tipo 12 Y deja cuando pique el hambre Dale vieja, dale, arrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y ándame tipo 12 Y deja cuando pique el hambre Música Cérdame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y ándame tipo 12 Y ándame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, arrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y ándame tipo 12 Y 30 cuando pique el hambre Música Música Dale vieja, dale, arrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y ándame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, arrame la ventana, y ándame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, y ándame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Oh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué te es? ¿Quién es mi amante? ¿Qué te es lo que te lo pido, lo pido? ¿Qué te es lo que te lo pido, lo pido? ¡Oh, oh! ¡Oye, mi amor! ¡Bien! ¡Sus cabrón! ¡Turo, duro! ¡H8! Tengo que vivir, amar y vivir todo por alguien necesito sufrir, amar y morir por ese alguien y yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son dolor Vivir o morir, llorar y sufrir, mejor consigo Vivir o morir, llorar y sufrir, en hacer mi amante Vivir o morir, llorar y sufrir, jamás estar contigo Vivir o morir, llorar y sufrir, en hacer mi amante Y vivir un morir, llorar y cumplir Y irse al descanso Así que felicidades a las chicas Les convite bienvenido a Santa María de Quetón Felicidades para ustedes Y hoy presentamos el organico Partiendo la música de Ronald y sus novios Mucho cariño Y también llevarles la música A través de los diferentes medios Que por acá se encuentran A todos los amigos de la arena americana En diferentes partes de Guatemala Y en el mundo de ustedes Y estamos todos Que algo hace bonito Para las chicas se van a hacer un descanso Y para nosotros también Volvemos Volvemos y regresen a la pista de baile Hay otros medios de comunicación por acá Bienvenidos Bienvenidos a posársela bien A través de la consentida Ahora va también el saludo Para todos los oyentes De quienes están trabajando Un saludo muy especial Se van a descansar las chicas Vamos a quedarnos con el fondo Hasta que la última parejita Que abandone la pista de baile Haremos el sorte Y volveremos Cuando ellas retonen A la pista Feliz descanso chicas Que bonito Están bailando Que bonito Están danzando En esta hermosa tarde De... Nueve Así es Federico Ok, ok Ok, ok Todo para el Chapin Cadence De ahí siempre A mi amor Con Rona de su lado A Chile Santita Que nunca se pierden Las transmisiones De ahí A Chile Santita A mí Para Tengo A mi Como sentido También Todo para Daniel López De allá En la misma Americana De ahí Todo A ti O Que viste Por acá También Para Y darle Los Tengo Y A ti Dos De Rona de su Rona Que Pero por la noche Estaremos Haciendo Por los Temos Que por acá Nosotros Escuchemos Felicidades Al comité Pameguino Que nos sigan pasando Listo Ya van al Reflectivo Descanso Y también Los Chamorro Baila Descanso Muchas gracias A todo el público Que hoy nos acompaña Hay un besito De descanso Y estamos nuevamente Para que usted Se venga acá Y bueno Seguen disfrutando De los pasos De baile Que traen Las chicas Del comité Ya volvemos Ahí Como hace la música Para hacer Somos Rona Y su bravo Hoy es despertando Vista acá En Santa María De Jesús Pero que si Un saludo Muy especial A toda la gente Que está viendo A través de cada una De las producciones De esta tarde Rica De martesito Nosotros Desde hace que estamos Trabajando Ya se nos estamos Olvidando En que día andamos Pero es martes Un delicioso martes De caloncito Nos vamos a descansar Y volveremos Cuando las chicas Retornen a la pista De baile Con permiso Les dice Ronald Hola Hola A todos ustedes Eso Eso La bienvenida Y a las chicas Nuevamente De las chicas Del comité Buenas tardes Buenas tardes Eso Que aceleron Que aceleron Ay 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 Que aceleron Que aceleron Que aceleron Que aceleron Ay 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 Que aceleron Acelerense muchachos Porque el ritmo ya es mucho En un ritmo contagioso Lleno de mucho sabor Y aceleron Todo el mundo De este ritmo Ya es sonar Y todos acelerados Luego empiezan a cantar Que aceleron Que aceleron Que aceleron Que aceleron Ay 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 Que aceleron Que aceleron Que aceleron Que aceleron Ay 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 Que aceleron Buenas tardes Buenas tardes Chicos del comité Santa María Jesús Bienvenido Y bienvenida Y es Ronald y su bro Los consentidos Del pueblo Pueblo A todos los amigos Bienvenida Que aceleron Que aceleron Que aceleron Ay 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 Que aceleron Que aceleron Que aceleron Que aceleron Ay 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 Que aceleron Acelerense muchachos porque el ritmo ya llegó Es un ritmo contagioso lleno de mucho sabor Se acelera todo el mundo sin este ritmo y es sonar Y todos acelerados luego empiezan a cantar Que acelero, que acelero, que acelero, ay, ay, ay Que acelero, que acelero, que acelero, que acelero, ay, ay Que acelero, acelero, que acelero, ay, 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 ay Pero con Ronan y su bravos Duro, duro, que oso ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! Cuidado bañizas que hay en el tiburón Anden con cuidado y con mucha precaución Cuidado bañizas que hay en el tiburón Anden con cuidado y con mucha precaución Dice que ronda la playa muy seguido ese matito Ese es cual lo más nacido, asesino tomelón Oigan esto que les digo, pónganse muy abusados Cuando visiten la playa se anda cerca el tiburón Cuidado bañizas que hay en el tiburón Anden con cuidado y con mucha precaución Cuidado bañizas que hay en el tiburón Anden con cuidado y con mucha precaución Cuidado bañizas que hay en el tiburón Anden con cuidado y con mucha precaución Cuidado bañizas que hay en el tiburón Anden con cuidado y con mucha precaución Cuidado bañizas que hay en el tiburón Anden con cuidado y con mucha precaución Cuidado bañizas que hay en el tiburón Anden con cuidado y con mucha precaución De esta manera hemos iniciado nuevamente Esta, bueno, de Segundo CDS, Ronaldis y Bravos En compañía de las chicas del convite Convite, su menino Santa María de Jesús Se encuentra ahí en la pista de baile ¿Cómo están los ánimos chicas? Arriba la mano, vamos a ver todo el mundo Arriba la mano, dice ¡Hey! 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 Una historia real de un amigo que yo quiero ¡Hey! ¡ relevant de una historia Uy, 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 uy ¡Hey! 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 Yo no sé qué voy a hacer, ya No sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esa tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Y voy al baile Me pega mi mujer Siendo bien guapo Me pega mi mujer Siendo borracho Me pega mi mujer Y si no le cumple hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Ahí está, ahí está la toda mundo A pasársela bien Santa María de Jesús Hoy está de fiesta Eso Bienvenido En la primera edición Bienvenido a los amigos visitantes Buenas tardes Familia Puro, puro Aqueoso Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Y si ando borracho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como dijo Ronald Pégame Pégame Azóptame Pero no me dejes No me dejes Es por tu bien Es por tu bien Es por tu bien Eso Viva San Sebastián Un gran amigo A quien apreciamos mucho Hoy está acá con nosotros Él viene de San Sebastián Retaluleu Lechito Rivera Saludos para él Acá un gran amigo De Ronald y sus bravos Gracias por todo el apoyo Que nos da en las redes sociales Desde la tierra del Chojín Nos visita Feliz y contento Acá en Santa María de Jesús Bienvenido Lechito Y a la dama Que la acompaña también Buenas tardes Buenas tardes Así vamos a continuar El especial El Super Show Bravo Continúa maestro La placita de la vieja barriada Dicen que sale Que sale una brujita Ay yo quisiera Que me saliera a mí Ay yo quisiera Que me saliera a mí Para ver Para ver Si va a surgir Que sería De la pobre brujita Si llegara A caer En mi mano Y le aseguro Que no asusta De más Más bien Con lo que yo Le tengo pensado La castigaría Con la bachala Con la bachala La castigaría Con la bachala 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 Llegó la brujita La sombraña de Jesús Jesús Ahí un saludo para el primo Isaías Chávez El fotógrafo gordito Con la bachala 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 De la vieja barriaba Dicen que sale Que sale Una brujita Ay yo quisiera Que me saliera a mí Ay yo quisiera Que me saliera a mí Para ver Para ver Si va a surgir Que sería De la pobre Bujita Si llegara Al caer De mis manos Ay yo seguro Que no asustaría Más nadie Con lo que yo No tengo pensado La castigaría Con la bachala 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 Y el rojo Vamos Uy, 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 uy Y la brujita Llegó Las dos de la mañana Oye como va Quédeme de aquí Música Así continuamos damas y caballeros Un gusto venir nuevamente a Santa María de Jesús Y vaya que sorpresa la que nos da el pueblo de Santa María Hoy haciendo su debut del convite femenino Santa María Primera vez que se presentan Felicidades chicas, felicidades Hoy habrá otro convite más acá Representando al occidente de Guatemala Esperamos que vengan muchas presentaciones Que viajen mucho Y que el amor al arte siga creciendo día tras día Vamos a continuar, somos Ronald y Zondrago Desde el Toto de Echepang, maestro de Torisei Venga Vamos a bailar el baile de Tacuacín Chocando caña dulce Así me gusta a mí Los consentidos del pueblo Vuelvo, vuelvo Adelante va la iguana, más atrás el tacuacín Todo quiere que no se baña, tiene olor a calcetín Todo quiere que no se baña, tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Adelante va la iguana, más atrás el tacuacín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo ¡Se mueve, se mueve, se mueve el comité femenino! ¡Santa María! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Familia! 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 ¡Uro, Uro, H8! ¡Desde Santa María de Jesús! Caña dulce pa' bailar, caña dulce pa' gozar, caña dulce pa' bailar, pa' chupar y pa' gozar. Caña dulce pa' bailar, caña dulce pa' gozar, caña dulce pa' bailar, pa' chupar y pa' gozar. Ae, caña de azúcar, ae, pa' gozar, ae, mi caña dulce, ae, para chupar. Caña dulce pa' bailar, caña dulce pa' gozar, caña dulce pa' bailar, pa' chupar y pa' gozar. Ae, caña de azúcar, ae, pa' gozar, ae, mi caña dulce, ae, para chupar. Caña dulce pa' bailar, caña dulce pa' bailar, caña dulce pa' chupar, caña dulce pa' bailar, pa' chupar. Y pa' gozar, caña dulce pa' bailar, caña dulce pa' bailar, pa' chupar y pa' gozar Ae, caña de azúcar, ae, para gozar, ae, mi caña dulce, ae, para chupar Caña dulce pa' bailar, caña dulce pa' gozar, caña dulce pa' bailar, pa' chupar y pa' gozar Ae, caña de azúcar, ae, para gozar, ae, mi caña dulce, ae, para chupar ¡Bravo! ¡Me gusta, me gusta! Nuestro director, el maestro José Chávez Y el director Monero Se acabó Saludos especiales para Dulce Orozco Hoy está cumpliendo 16 años de vida De parte de su papi allá en Estados Unidos, en Tulsa, Oklahoma Gracias compa, Idal Orozco Bendiciones para usted y toda la familia Y bueno, pues al ratito vamos a comer pastel por acá Ya nos enviaron pastelito desde la Unión Americana Mientras continuamos, con más El Super Show Bravo, continúo esto, que esto dice ¡Venga Santa María! ¡Se activa la banda, se activa la banda, se activa la banda! Lubita, baila quebradita Amanda, ahí está con la banda Y es la banda brava Los Conciertos del Pueblo ¡Buenos, ye! 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 Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen a bailar, que te saquen a gozar, que te saquen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, 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 cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a gozar, que te empiecen a apretar, que te saquen a bailar, que te saquen a chorar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a morder, que te saquen a chupar, que te saquen a bailar Que te saquen a morder, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar ¿Y sabes donde me duele chiquita? Vengan de mi con tu corazón Que ronan en sus bravos Puro, puro, ancho rojo Claro que sí, de verdad que honor, que honor para Ronald y sus bravos Estar en el debut de estas hermosas chicas Que hoy por hoy es su primera vez Y van a ser muchos años los que vienen también Qué linda coreografía, de verdad, qué lindas máscaras Qué hermosos los trajes Un saludito a la gente que está viendo a través de El cable por allá también Un saludito a la gente de Palín por ahí que anda viendo también Así que nosotros continuamos con la música Y es Ronald y sus bravos Así es, de esta manera seguimos nosotros ahí En compañía de las chicas del comité Mañana estaremos en la estancia de Quiché Ahí nos vamos a entre nosotros, Feliz Alvarado, por allá está Es por ti que me odio, donde solo hay alfantos Es por ti que hay oceano, donde solo hay alfantos Es por ti que tu mente comiste el tiempo Te escapa de madrugada Para colgarte con tu ventaja Es por ti que no hay cadenas, me sigo al ritmo de tu cadera Es por ti que no son las alturas, cuando navego por tu cintura Es por ti que no hay oceano, donde solo hay alfantos Muchas presentaciones Y sobre todo pues que sean felices Es por ti que es más público, que bonito Esto, conforme pasen las horas se va a poblar todo tu mente Por la noche hay baile, todo el mundo invitado De acá los esperamos, el baile es completamente gratis Vamos a continuar maestro Seguimos al ritmo de cumbia Esto dice ahí Venga Santa María Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay me gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Ay me gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Vamos a enfrentarnos a Santa María de Jesús Nos vamos mañana, antes que amaneca el día Nos vamos mañana, antes que amaneca el día Ay Santa María, la tierra de la alegría A Santa María, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chave, a Santa María Nos vamos mañana, Chave, a Santa María De Jesús A ver, no me compiste con la manita arriba Arriba, 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 arriba Esto es ambiente, señoras Esto es un feeling total esta tarde Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Me voy a enfiestar contigo, Chave, a Santa María de Jesús Nos vamos mañana, antes que amaneca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chave, para la Sultana Nos vamos mañana, Chave, para la Sultana Buenas tardes, buenas tardes Santa María de Jesús Saludos muy especiales a los amigos que están allá en Los Ángeles, California Los hermanos guatemaltecos en San Francisco, California Allá en San Antonio, Texas En Oklahoma City Hasta Houston, Texas También para Miami Aquí están en Nueva York, allá en Nueva Orleans Bueno, en todos los estados donde hay latinos Saludos para ellos, somos Ronald y su bravo Los concepidos del pueblo, siempre polifacéticos Gracias hermanos guatemaltecos Viene más un bien maestro Esto dice Homenaje a las marinas, Orquesta Número 2 Tributo al maestro Fidel Funes Funes, Funes, Funes Con mucho cariño Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Solito en la carretera Me acompañaron toda la noche ¿Tienes? Las iguanadas y el sombrerón Y disfrutamos la madrugada Las iguanadas y el sombrerón ¿Era usted que vacilón? ¿Era usted que vacilón? ¿Era usted que vacilón? Con las iguanadas y el sombrerón Pues bailamos de cachetío Ringo, Ringo Las iguanas Se ha ido desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tu, mi amor ¡Era! A las chicas que van a tu respectivo Deseando A tus felicidades Al comité femenino Felicidades, felicidades ¡Vean presentación! Recuerda Eso, bueno Según nos indicaron Creo que a las 4 de la tarde De la Santa Misa Entonces Chicas del convite Vamos a descansar 15 minutos 15 minutos Y regresaremos con 15 A las 5 ¡Ah, bien bien! Entonces estamos ahí Ok Entonces tenemos 30 de descanso Y ya tres más Con permiso de Luis Arrona ¡Y sube! ¡Bravo! 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 Ok Nos vamos entonces 30 minutos de descanso Allá en Nueva York Vamos a ir para El primo Carlos Cortés Y compañía La guitarra es como la mujer Si no la tocan no suena Si la guitarra no tocan la cuerda Si no la tocan no suena La guitarra es como la mujer Si no la tocan no suena Si la guitarra no tocan la cuerda Si no la tocan no suena Me toca de las piernas A la guitarra toca de Tócale las piernas A la guitarra toca de Tócale las piernas A la guitarra toca de Tócale las piernas A la mujer toca de Tócale las piernas La bienvenida a las chicas El comité femenino ¡Eso! 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 Si la guitarra no tocan no suena Te vibrará en la cuerda Se vibrará en el diapasón Si a la mujer no tocan la cuerda Se vibrará en el diapasón ¡Eso! 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 Tengo siempre en mi cuarto una guitarra Y una mujer A la guitarra no toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra Y una mujer A la guitarra no toco un ratito A la mujer Y a la mujer Otro ratito también A la mujer Tócale 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 Las piernas A la mujer A la guitarra Tócale 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 Las piernas A la mujer Tócale 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 Las piernas Y es el discaminante número tres De Rodan y Futabo Los consentidos del pueblo 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 ¡Eso! 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 Regresaron las chicas, damas y caballeros ¡Qué bonito espectáculo! ¡La pista de baile! ¡Eso! 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 Me iré de ti Con algún tiempo Regresaré Te lo prometo Me llevaré Todos tus besos Y las cariñas ¡Vivito de Santa María! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Buenas tardes! ¡Eh! Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que eres para mí Todas las tristezas Que en mi camino pasé Te han borrado Te han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré El corazón mío Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás Por eso a tu lado siempre me verás feliz Es la suerte Es la suerte mía Que ha dejado de sufrir Que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás Para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Buenísima tarde A los amigos de Servicable Buenísima tarde Que la estén pasando bien Para todos los que están visualizando Donde quiera que se encuentren Saludos para ustedes Buenísima tarde Y a disfrutar Para el amigo Carlos Cortés El primo Que gusto ponerse saludar Allá en Nueva York A disfrutar Con las amistades Saludcita Y saludcita de la buena Vamos a conocer Viene para las chicas del convite Esto dice Y vamos a recordar esos temas Ahí van a todos los enamorados ¡Eso! El México y la Mar Musica de los años ochentas y setentas Recordando Esas canciones ¡Eh! Llorando me oíte Por un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa traicionera Ella y cualquiera Ella y cualquiera mujer ¡Ja! ¡Hombrita! ¡Te quiero! De los éxitos de José Varete Y su grupo Miramar Por todas las listas Para ustedes con cariño ¡Bienvenidos! ¡Ea! Llorando me aleje Con recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer La gente la mira Y empieza a gritar Bravo Bravo Chona Nadie se puede igualar Bravo Bravo Chona Nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve ¡Eye! Ya le toque Y ella baila de todo ¡Vara bien! Y la Chona se mueve ¡Vargo que le toque! Y ella baila de todo ¡No cambien en el azote! ¡Buy! ¡Bien nomás! Lo que es sabor Lo corrono Duro, duro, guaseoso Cuenta de la instancia de una famosa persona Todo la grosa y con el apodo de Chona Todo la grosa y con el apodo de Chona Su marido dice que no sé qué hacer con ella Diario Balboa y le diste compra una botella Diario Balboa y le diste compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego busca bailador La gente la mira y de pies está aguitando Diario Balboa y Chona nadie se puede igualar Diario Balboa y Chona nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Daremos que le toquen, que bailan todo, nunca bien se toquen Y así nomás, así nomás, así nomás Miren que sabor, brincadito, brincadito Y arriba toda la gente linda del cantel 25 de diciembre estaremos en cartel Por allá nos estaremos saludando Y dando el abrazo de navidad Y si, a partir de las 19 horas El descubrimiento de las conviteras A partir de las 7 de la noche Viene el descubrimiento del convite femenino Santa María de Jesús En su primera edición, 2023 Bueno, a quienes quieran conocer Quienes son las chicas A las 7 de la noche Será el descubrimiento Todos invitados para que vengan Y nos tomemos fotografías Nos tomemos un cafecito Y si hay ponche con piquete Pues nos tomemos unos 10 Vamos a evitarnos ahí el ponche Solo el piquete Ok, vamos con más para todos ustedes Para conocer a las chicas El convite femenino Dice Micaela, Micaela Que tú tienes a la hermana mía Micaela, que tú tienes a la hermana mía Micaela, Micaela, que tú tienes a la hermana mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace tiqui tiqui ta Que tiqui 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 ta Tiqui 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 tiqu Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Que el caráctere me paran es el Tiqui, Tiquita, que Tiqui, Tiqui, Tiquita Cu, Tiqui, Tiqui, Tiquita Tiqui, 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 Tiqui Al mismo tiempo la invitación para que acompañen a la profesión de la Virgen de Guadalupe a partir de las 7 de la noche, todos invitados. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar, el sonador se me para y me hace tiqui tiquita, tiqui tiqui tiquita. Tiqui tiqui tiquita, tiqui tiqui tiquita, tiqui tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita. Saludos en la familia Castro Az, allá en Shekamp Cantel, el 25 de diciembre nos miramos en Cantel, dice, nos vamos a descansar, volveremos a las 7 de la noche con la música. Con permiso de los dices, runas, instrucción. Saludos para el Champín Candense, dice, dale, dale, primo, Ronald, aquí al millonazo con Ronald y sus bravos. También para Angel y Sandy Tambril, buenas tardes, dice, primito, buena presentación, siempre bravita de corazón. Maynor López dice, saludos desde Miami, Florida.